Y bien, pues, lo prometido hay que cumplirlo. Quedamos en preguntar a la candidata Martina Portocarredo referente a su situación, ya que dos colosos han sido exonerados y vamos a ver lo que está ocurriendo en Perú Libre. Martina Portocarredo, ¿cómo estás? Tenemos poquístis. Muy poco tiempo, se nos está acabando el tiempo, pero quisiéramos hacer rápidamente que nos digas cuál es el problema, por qué es que el jurado nacional de elecciones te está excluyendo para que puedas participar en estas elecciones nacionales. Muchísimas gracias, Pedro. Realmente estamos haciendo partícipe al pueblo en general y especialmente a mis electores y a los amantes de la música que ha desarrollado Martina a lo largo de toda mi vida, de que estamos muy preocupados porque el veredicto del jurado nacional de elecciones y que había sido presentado por el jurado especial de Lima Centro Nº 2 ha sido ratificado. Y lo más curioso es que es por haber omitido una declaración en mi hoja de vida sobre un juicio que yo nunca fui, se me participó. O sea, ¿tú no tenías conocimiento de ese juicio? Absolutamente no, nada, ni de la condena y además era prescrito porque yo había prescribido el de 2006 al agosto de 2007 y en esas dos fechas yo he estado de viaje en Lima. ¿Has estado fuera de Lima? Fuera de Lima y he presentado mi flujo de migraciones, es decir, mis entradas y mis salidas y en ese periodo consta por los documentos emitidos por el Ministerio de Migraciones que yo estoy fuera del país. Por otro lado, lo mismo declaré porque esa es la verdad y lo digo ante mi pueblo y juro que he dicho la verdad que en el 2020 que he participado en las elecciones congresales extraordinarias, también presenté lo mismo y dije lo mismo y no me observaron nada. La personal, la personera del partido Perú Libre, con el cual yo estoy participando, por Lima con el número 4, con la candidatura presidencial del profesor Pedro Casillo Terrones, me pidió que fuera a pedir mi documento que certifique que no tenía nada, lo he pedido al Poder Judicial y también sale nada, absolutamente hoja en blanco. Entonces, pues, me quedo muy, muy extrañada y muy preocupada porque el Jurado Nacional de Elecciones esta vez observa y habiendo demostrado mi inocencia y de haber dicho de que comprobado, además he presentado mi carta de estadía en Europa. No, Martina, disculpa, no se está midiendo con la misma vara que lo están midiendo al candidato Rafael López Aliaga, al candidato George Forsyth y al candidato Martín Vizcarra, imagínate, ¿no? Sí, así es. Y además, a los 30 candidatos al Congreso excluidos desde el comienzo por el que eran del PPC, ahora el día de ayer los ha integrado a la candidatura, que sigan la carrera para poder ser elegidos. Imagínate, imagínate. Están violando mi derecho de ser elegido. Están violando tu derecho, tu derecho, está claro, está clarito. Martina Potocarrero recibe desde acá nuestro apoyo. Por lo que nos has dicho, creemos de que la justicia, en este caso del Jurado Nacional de Elecciones, o sea, el criterio que están manejando, está súper equivocado, sinceramente, ¿ah? Porque para unos sí, para otros no. No, y sospechosamente, sospechosamente, así es. Porque... Martina Linda. Que hay un indicio de fraude, ya que el señor Pedro García Terrones, a quien quieren realmente, a quien perjudica la salida de Martina Potocarrero, él está subiendo en las encuestas. Así es, Martínita. Entonces, esta es una denuncia pública que hacemos. Perfecto. Espero que el Poder Judicial, he solicitado la... La intervención del Poder Judicial. La acción de amparo, sí, la acción de amparo, y también... Eso va a estar un poco difícil. Bueno, Martina, no quiero que te dejen en el aire así, que te están cortando en este momento, ya me están diciendo que van a cortar el programa. De todas maneras, lo voy a tomar, te prometo, te prometo, voy a tomar la próxima semana, vamos a hacerle seguimiento y vamos a estar ahí, porque no es justo que mientras a una persona como tú, una luchadora social, se le ponga de lado, se esté, pues, apoyando, ¿no?, a ciertas personas. No puede ser posible. Así que ahí nos cortan, nos cortan, nos cortan, Martínita. Hemos pedido también la medida cautelar para continuar, porque están aceptando mi honorabilidad. Ok, ya, nos vemos, Martina. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao.